Tenemos una formulación llamada Immunologics, que es una formulación que potencia el sistema inmunológico, es increíble para el manejo del virus principalmente, porque prácticamente no existen en el mundo medicamentos antivirales, son muy pocos, habrán uno o dos medicamentos antivirales, pero hay cientos de miles de millones de virus que pueden afectar a una persona, y que la persona de repente se siente mal una semana, hasta 10 días, porque le dio un virus para el que él no tiene ninguna defensa. El Immunologics es maravilloso para eso, nosotros lo hemos usado también en los casos de chico en cuña, en el caso del HIV, en pacientes que no, que de alguna manera no tenían el progreso que debían tener a pesar del consumo de los antirretrovirales, cuando el Immunologics se combinaba con los antirretrovirales, el paciente no tenía los efectos secundarios de los antirretrovirales y al mismo tiempo apoyaba un mejor resultado en el uso de antirretrovirales. Pero Immunologics sirve también para los niños, por ejemplo, que tienen muchas gripes, para lo que llaman el fluo estacional, evidentemente que es muy útil en los casos de COVID largo. Bueno, prácticamente en cualquier condición inmune, porque básicamente lo que él hace es sincronizar el sistema inmune.